Es muy difícil la muerte de un ser querido, es muy difícil sobrellevar ese dolor y mucho más cuando la decisión la toma ese ser querido, como fue en el caso de Jonathan. Digo, deja a la familia con un montón de preguntas y con la sensación, vos decías recién, tomé la decisión de estar más cerca de mi familia, quizás hasta de hacerte responsable de un montón de cosas como si vos pudieras ayudarlos en algo o evitarles algún dolor. ¿Ustedes creen que Jonathan estaba mal? ¿Por qué tomó esa decisión? Me imagino que habrá un montón de preguntas que se están haciendo. Mira, por supuesto hay muchísimas preguntas. Nosotros somos una familia muy unida, somos una familia que hablamos mucho de lo que vivimos día a día y los que nos molesta también. La etapa de Jonathan, los últimos meses o el año si querés, era un año hermoso para él, donde él estaba concretando muchas cosas que él la estaba peleando desde su lado y con su propia historia. Él obviamente arrancó con la facultad, él intentó ingresar a una facultad nacional donde no logró ingresar por muy poquito, entonces logró ahí con mamá, conmigo y también con un poquito la ayuda del padre, con quien se contactó hace dos años. Poder entrar a una facultad privada, era un chico muy inteligente, con muy buenas notas, logró el apellido del padre, que para él era muy importante. Pero había entrado en una depresión, ¿cómo toma una decisión así? Me imagino la sorpresa para ustedes, porque todo lo que contás alrededor de su vida es positivo, ¿no? O sea, estaba en un buen momento de su vida. ¿Cómo se explica? Mira, Mariana, imagínate que nosotros, la familia, siempre buscamos la razón de o la lógica, porque la vida nos ha enseñado, o siempre los seres humanos buscamos una lógica de todo. Y en este sentido no hubo lógica, no hay lógica, y no se trata ni siquiera de una negación mía de una realidad que no era la que, o sea, no hubo, porque la única explicación, porque por lo que pasa que el resultado es tan tremendo y es tan trágico y tan doloroso para nosotros, que tomar una respuesta tan simple como un impulso, un enojo en ese momento, una discusión por un tema tan tonto, y una decisión que no fue pensada, que no fue analizada, por un impulso, obviamente ya la respuesta, o sea, y el resultado. O sea, me imagino que debe haber, como dicen, ¿no? En el duelo hay distintas etapas, y me pregunto en qué etapa estarás, estarás en, decías, hablabas del amor, digo, también debe haber algo de enojo, ¿no? Porque uno, en el fondo, se enoja con la persona que tomó una decisión así en un momento tan bueno de su vida. En su momento uno se siente muy responsable, ¿no? Porque yo soy una persona que me hago muy responsable de mi familia y por sobre todo de mis hermanos, yo los amo profundamente, y quiero que estén bien, y siempre quise que estén bien, y tuve siempre diálogos con ellos, y es más cuando estaban mal, o les pasaba algo que les pasa a todo el mundo, me llamaban y hablábamos. No, 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 no había, no era la situación en la que él se encontraba. La verdad que, obviamente, hoy uno lee los textos o lo que él escribía y empieza a analizar, o sea, encontré una foto de él preciosa, de chiquito, hermoso, sonriendo, y dice, me sorprende que después de tanto tiempo y que nadie haya podido sacarme esa sonrisa, por más que haya vivido momentos tristes. No, no, no fue fácil, y no es fácil lo del enojo. Yo sentía mucha, me castigo, soy muy de castigarme a mí misma, o sea, en su momento me enojé conmigo porque no estaba ahí, porque no vinieron antes mamá y Brian junto a mí en Mar del Plata, porque si ellos estaban conmigo aquí en Mar del Plata ya en enero, no hubieran discutido. Tenés un rol muy protector, ¿no?, en tu familia, Dalis, es como que vos te haces cargo de todo, ¿no? Tenés un rol muy protector, díjate. Vos sentís que si hubieras estado cerca esto no hubiera ocurrido. Sí, totalmente. Y lo que nos pasa a nosotros, que mi familia, sí, el núcleo, mi familiar, es mi mamá, Jonathan, que hoy no está Brian y yo. Entonces, mamá y yo somos como las que peleamos, o sea, y la verdad que lo que ha hecho Jonathan, lo que ha ayudado Jonathan para que la familia, o sea, somos, dependemos de nosotros mismos y aprendimos que para estar bien y para salir adelante como familia, solo dependía de nosotros, no del otro, pero costó ese proceso igual, porque uno tiende a exteriorizar la responsabilidad de por qué nos pasa a nosotros y por qué yo y el famoso, ¿viste?, victimizarse. No, aparte debes tener ganas de que te cuiden en algún momento. Debes tener ganas vos también de que te cuiden, digo, estás atravesando un dolor muy fuerte y encima sos cabeza de familia, sos una luchadora, sabemos que has pasado cosas duras en tu vida, Dalis, y bueno, volviste a trabajar enseguida, digamos, le pones el pecho, pero me imagino que en algún lugar tuyo sos una chica como cualquiera de nosotras que necesita también la contención.